Líderes de la Comuna 3 y demás comunas de la ciudad desmienten situación que en días pasados se denunció sobre la empleabilidad en las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar. Aseguran que hay empleados de diferentes barrios de Barranca Bermeja y que a ninguno se le ha pedido dinero por el trabajo. Aquí a nadie se le está pidiendo plata, a nadie se le está negociando un puesto para que le entre a laborar. Las personas que se están teniendo en cuenta para que entren a laborar son aquellas que vienen a la malla, porque para nadie se le va a dar prioridad, solamente a los que llegan a la malla. Los líderes que aclararon esta situación señalan que los compromisos se han cumplido, ya que según ellos los puestos de trabajo se han entregado adecuadamente y se han tenido en cuenta temas de impacto ambiental que preocupa a la comunidad. ¿Cuál es nuestra preocupación como líderes? De que cumplan con la gente de la Comuna 3. Segundo, de que el impacto ambiental no vaya a ser un problema para nosotros a un futuro, pero los ingenieros se han comprometido en las socializaciones que esto va a ser algo bien, que va a quedar bien hecho, que van a mitigar en lo que más se pueda lo que es el impacto ambiental. De esta manera los líderes aseguran que las afirmaciones entregadas anteriormente fueron falsas.